¡Somos para el gobierno! ¡Somos para la vida! Como se ha hecho ya de esta calle de la Ciudad de La Paz, prácticamente el contingente policial ha terminado de retroceder y continúa avanzando para extenderse durante toda la calle. El contingente policial se encuentra prácticamente resguardando ahora el ingreso a lo que es la calle Indaburo, que es el norte de la Ciudad de La Paz. ¡Somos para el gobierno de la Ciudad de La Paz! ¡Somos mayoría, carajo! 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 ¡Somos mayoría, carajo!